Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a estar haciendo una piñata del tema Rey León del número 1. Lo primero que necesitan es su cartón. Con el cartón van a dibujar un número 1 y luego lo van a cortar. Ya después agarren su número y van a volver a dibujarlo. Lo van a trazar en la otra parte del cartón para hacer otro número. Pero pueden usar tijeras o una navajita de exacto. Ya después los miden y aseguren que estén del mismo tamaño. Ya después van a agarrar lo que resta de la caja para hacer estos pedazos angostos y tienen que estar del mismo tamaño. Ya con esos van a empezar a recortar todo lo de alrededor del número 1. Esto es lo que va a hacer la piñata tridimensional. Y ya que acaben con todo eso, van a agarrar tape y van a empezar a pegarle los pedazos al número. Y así se va a ir alzando. Ya después que acaben con esa parte van a agarrar su navajita y van a empezar a hacerle dos hoyitos a la parte de arriba del cartón. Y de ahí van a ir agarrando un pedazo de listón para metérselos por adentro para hacerle la parte donde va a ir colgada la piñata. Van a seguir haciendo lo que mide del listón alrededor de la piñata. Y lo que esto hace es que sea más difícil que se rompa la parte de arriba. Hay veces que por el peso de los dulces el listón no está bien agarrado a la piñata, eso se le quita. Esto lo que hace es le ayuda a darle soporte. Ya al final del listón empiezan a amarrarle nudos para que no se vaya a traspasar del otro lado del cartón y se le caiga. Entre más nudos tenga la bolita va a ser más grande y va a ser menos la posibilidad de que se traspase para el otro lado. Y acabando con eso vamos a agarrar el segundo corte del número uno y vamos a cerrar la piñata. Van a agarrar su tape y van a empezar a pegarle en todo alrededor para que esté bien asegurada y bien cerrada. Ya en lo siguiente van a agarrar pegamentos colar y le van a agregar agua para hacerlo más aguado. Luego van a agarrar hojas de papel de seda y van a empezar a recortarlos en pedazos más chicos. Ya después haciendo eso van a agarrar su cepillo de espuma y van a empezar a ponérsela en el cartón y a pegar los pedazos de papel cubriendo toda la piñata con varias capas. Para ahorrarse algo de tiempo no tienen que hacerle muchas capas en la parte de enfrente porque ahí va a ir la decoración principal. Y acabando la van a sacar afuera en una parte o ponerla en una parte donde puedan dejar que se seque el pegamento. Ya la piñata seca vamos a empezar con toda la decoración principal. Aquí tenemos unas serpentinas de papel anaranjadas amarillas y verdes. Pueden usar el color que ustedes quieran. Vamos a empezar a cortarlos en pedazos de la medida donde vaya a ir la decoración. Ya después toman sus pedazos y empiezan a recortarle en modo vertical hasta el final. Ya cortando todos los colores empiezan a pegarle los pedazos desde abajo para arriba. En cada sección de color empiezan a cortarle lo que se sale de la piñata. Ya aquí con su mano empiezan a esponjar el papel para que se mire más esponjado. Ya después le van a poner la decoración de su gusto. Yo aquí le puse las letras del 1, el nombre del niño y un corte de Simba. Ok, ya acabamos. Este viene siendo el producto final. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta comenten abajo y yo les respondo enseguida. No se les olvide suscribirse para la próxima clase. Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.